Dame dos, Rinaldi, dame dos, por favor. Número 38.491. Chicos, ¿qué está haciendo en este momento Susana Jiménez? Ahora, pero ahora porque lo tengo directo. Está en Nueva York bautizando al sobrino Mirko. No, porque tengo la data exclusiva de eso. Para todos los colegas que quieren tener la información de cuándo lo bautizan, quién va a ser el padrino, en qué momento, qué día va a ser, escúchame a mí porque te la voy a contar. En este momento, Susana, está en Nueva York así, despedazando, ¿cómo se dice? Se está despedazando, despedazándose. Y está en ese momento, hace cinco minutos, recibió la bandeja de desayuno. ¿Por qué? Porque en 15 minutos está saliendo de su habitación a comprarse un vestido, que es lo que más le cuesta a ella. ¿Para qué? Para el bautismo de Mirko. ¿Vieron que dijo que iba a hacer el programa? Sí. Pero además Marley aprovecha... ¿Ya grabaron el programa ese? Lo están grabando y van a salir creo que en vivo, con cosas grabadas además. Vivo y cosas grabadas. Pero Mirko le dijo, mira papá, yo quiero acá que me bautices acá en Nueva York, porque yo nací en Chicago y quiero acá en Estados Unidos. Se siente americano. Se siente americano. Entonces, ¿qué escribió? Pero lo bautizó. No, querido, ahora Susana se está yendo a comprar el vestido. Esa es la catedral de Nueva York. Y mirá Marley lo que es en la quinta avenida, debe ser San Patricio, debe ser. Justo se dio todo, dice Marley. Estamos con Mirko en Nueva York, estamos con su madrina acá, acá, que es Susana. Justo llega su padrino y hay familia. ¿Quién es el padrino? Uno de los gerentes de Canal 13, Coco Fernández, que es muy amigo de Marley y de toda la vida. Sé cuándo está viajando y sé cuándo va a ser el bautismo. ¿El bautismo qué día va a ser? ¿Va a ser mañana? ¿Va a ser el sábado? ¿Va a ser el domingo? No. Va a ser el domingo, mi amor, información directa con quién tengo. Con Marley. Con todos tengo. ¿Por qué no bautizarlo acá? Mirko le dijo eso. Mirko me llamó y me dijo, tenés la exclusividad porque tenía el contrato. Dice, acá, se viene el bautismo, el capricho de Mirko, es lo que dijo Mirko. Así que, un beso para todos los que van a Nueva York y están en Nueva York para festejar el bautismo de Mirko.